Del Evangelio de San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino Una voz grita en el desierto Preparad el camino del Señor, allanad su sendero Juan bautizaba en el desierto Predicaba que se convirtieran y se bautizaran Para que se les perdonasen los pecados Acudía la gente de Judea y de Jerusalén Confesaba sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Juan iba vestido de piel de camello Con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamonte y mil silvestres Y proclamaba Detrás de mí viene el que puede más que yo Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias Yo os he bautizado con agua Pero él os bautizará con Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Una voz grita en el desierto Preparad el camino del Señor Allanad sus senderos Elévense los valles Desciendan los montes y colinas Que lo torcido se enderece Que lo escabroso se iguale El evangelista San Luca Escoge esta palabra del profeta Isaías Que leemos en la primera lectura Para indicarnos la salvación que Dios quiere Para todos nosotros Allanar senderos Esto es Quitar las pequeñas piedras Que nos impiden caminar ágiles hacia Dios Elevar los valles Significa subir el ánimo Vencer el desánimo Mantener firme la esperanza En la posible y cierta salvación final de la humanidad Que desciendan los montes y colinas de nuestro orgullo Que lo torcido y escabroso que hay en nuestra vida Quede borrado por un auténtico bautismo de conversión Que todos podamos ver Cuanto antes La misericordia de Dios Y todo esto supone vivir de verdad Este tiempo litúrgico de aviento Como un camino de conversión continua Pero las palabras del bautista Están redactadas de tal forma Que leídas hoy por los que nos decimos cristianos No dejan de provocar en nosotros Preguntas inquietantes Jesús está en medio de nosotros Pero ¿Hemos o estamos preparando el camino Para encontrarnos con él? ¿Lo conocemos de verdad? ¿Convulgamos con él? ¿Le seguimos de cerca? Es cierto que en la iglesia Estamos siempre hablando de Jesús En teoría nada hay más importante para nosotros Pero luego Se nos ve girar tanto Y girar sobre nuestras ideas Proyectos, actividades Que no pocas veces Jesús queda en segundo plano No preparamos el camino Para encontrarnos con él Somos nosotros Quienes sin darnos cuenta Lo ocultamos con nuestro protagonismo Tal vez La mayor desgracia del cristianismo Es que haya tantos hombres y mujeres Que se dicen cristianos En cuyo corazón Jesús está ausente No lo conoce No vibran con él No los atrae ni seduce Jesús queda como una figura Inerte y apagada Está mudo No les dice nada especial Caliente su vida Y su existencia No está marcada por el Señor La iglesia necesita urgentemente Testigos como Juan el Bautista Y testigos de Jesús Creyentes que se parezcan más a él Cristianos Que con su manera de ser y de vivir Faciliten el camino Para creer en él Necesitamos testigos que hablen de Dios Como hablaba él Que comuniquen su mensaje de compasión Como lo hacía a él Que contagien confianza en el Padre Como el Señor ¿De qué sirven Nuestras predicaciones Nuestras catequesis Si no conducen a conocer Amar y a seguir con más fe y más gozo a Jesucristo? ¿En qué quedan nuestras Eucaristías Si no ayudan a comulgar de manera más viva con Jesús Con su proyecto Y con su entrega? Nos hemos preparado del todo el camino Ven Señor Y endereza nuestra senda Haznos buscar un desierto en el que hablarte Un desierto en el que encontrarte Un desierto en el que buscarte Un desierto en el cual poder escucharte Ven Señor Y allana nuestro sendero Rebaja nuestro orgullo Para contiquistarte con humildad Alisa nuestra dispersión Para quererte solo a ti Pule nuestro vivir Para que tengas más cabida en él Ven Señor Entre otras cosas Porque cada día que pasa Sentimos que el mundo está más herido de muerte Si tú le faltas por dentro Si tú no le envías tu esperanza y tu aliento Ven Señor Acelera tu llegada Que podamos decir Yo ya estoy preparado para recibirte Virgen María Ayúdame con tu ejemplo A recibir a Jesús En mi casa interior En mi alma Que así sea Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Y escuchar la palabra de Dios Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor 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 Preparar el camino al Señor